Hola, hola hermosa, ¿cómo estás? Espero te encuentres muy bien y estés gozando de un maravilloso día. Bienvenida aquí, a tu espacio Moda y Tendencia. En este día traigo un abanico de moda espectacular, ideas con mucho estilo, casual elegante a los 50, 60 y 70 años, para que puedas inspirarte vistiendo la moda con prendas que tengas en tu armario. Sé que este video va a cumplir con tus expectativas, vas a crear looks con mucha personalidad. Lo maravilloso de la moda es que es versátil y permite que diferentes diseños y estilos puedan interactuar con tu gusto, convirtiendo a cada prenda en un conjunto exclusivo. Así que tú que estás viendo este video, te invito a que te suscribas. Y si te gustan más todavía estas ideas, apreciaría me pudieras apoyar con un like. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!